los pijamas ay pará, yo pijamas si es verdad como ropa copa, pero ropa interior para que si estabas todo el día y metido bueno, vos porque estás sola, pero los que estamos acompañados, vos porque asumís cosas que no sabés no, no, perdón que cansada que me diga eso fuiste vos, fuiste vos ahora bancate la que viene, fuiste vos yo no quería decir ni una palabra yo no quería decir ni una palabra yo no quería decir ni una palabra bueno queremos saber si fue a Bariloche queremos saber si fue a Bariloche ¿quién? mis hijas fueron a Bariloche y bueno, pero ¿qué tiene? no, no fuimos ahí, familia bueno, y también volvente ¿querés que te saque de esto, Nicole? por favor